Firmaciones, Robles llevando toda la grabación del espectáculo. Eladio Chirú, Rubial Chirú, nos brindan otro torrente. Un torrente para seguir gozando. Hablamos del torrente de Mesano Montijano. Y el público dándose cita. Señoras y señores, directamente del Palma Rial. Frente a la filmación de Robles, en el Mesano Montijano. Un torrente bonito, bien sonado por ese departamento de cuerda de grandes conocedores. De ese departamento de cuerda de guitarra. Tenemos también la presentación de ese bonito verso que nos va a brindar. Hablamos de Luis Guerrero. Suena la guitarra. Guitarra, guitarra. Sentimiento lleno. La décima la canté el sábado pasado, pero no había cámaras. Vamos a aprovechar hoy que está en filmación de Robles. Filmando, grabando. Para cantar esta décima. Muy bonita. Dice que son conmigo. Y oiga la chulita hermosa. Dice que son condenada. Dice que son condenada. Dice que son condenada. Pero todo se arregla y cuánto nos vamos a costar. Ninguno puede saber lo que su terruño vale. Solo cuando de él se sale y es difícil el volver. Filmaciones Robles. Humildemente, ahí. Siento en él placer, placer. Siento en el alma un placer. Y hasta en mi expresión se ve. Porque muy pronto podré ir a mi pueblo natal. Para volver a pisar las tierras que abandoné. Bueno, Luis Guerrero. Ahí vamos, guitarra. Ahí, ajo. Vamos, muchachos. Opríma la guitarra. Opríma la. Sáquenle la barriga. Sáquenle el jugo. ¡Veapa! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Vamos, vamos! ¿Qué decía el rey del sentimiento, Kiko Rodríguez? Cocutín, cocutín, cocutá. Cocutín, cocutín, cocutá. La muchacha es bonita, nada más. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Ay, ay, morena! Yo me voy con ella. Oiga, la cholita, linda, linda, pa' si me adorara. Oiga, la morena bella y lástima es que no me quiera. Por mucho talento y clase de un artista en desarrollo poco recibe el apoyo del lugar en donde nace. Por bien que sus cosas hace por bien que sus cosas hace el pueblo siempre lo aterra y ese cuchillo le entierra en la espalda, sí, señor. Como nos dijo el creador nadie es profeta en su tierra. ¡Guitarra! ¡Guitarra! ¡Guitarra llanera! ¡Sentimientos! ¡Hombre, mi amigo indio! ¡Saludo! El rey de los churuqueros Música Recuerda lo que te dije en el barranco del río Muñoz Recuerda lo que te dije en el barranco del río Muñoz Déjame la ropa sucia porque mañana la lavo yo Yo le atribuyo el destino Yo le atribuyo el destino Todo el rumbo que he tomado con su poder me ha obligado A que yo sea un peregrino Música Al suelo capitalino hace años que emigré Y aunque allá yo me quedé No me acostumbré al ambiente Quise volver nuevamente a las tierras que abandoné Vamos a la guitarra, vamos muchachos Música Adiós, adiós Música 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 Recuerda lo que le dije en el barranco del río Muñoz Música Déjame la ropa sucia porque mañana la lavo yo Música Interiorana pa' que no saben bailar reggae Música Yo emigré del interior a la ciudad capital Y a mí no me ha ido mal porque soy trabajador Música Hoy para mí es un honor y les doy la bienvenida Porque en mi cuerpo se anida la gente trabajadora Y digo hora tras hora Viva mi tierra querida Música 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 Suena la guitarra Muchachos nuevos Muchachos viejos nuevos Música Música Hombre Ramiro Castillo Música Que será de viejo Rogelio Música Gente buena Música Música Hoy si hay poco riesgo de bailar reggae Música Música La cumbia Música Tradicional de Joel Mendoza Tremendo 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 Conjunto Música 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 Yorele 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 Filmaciones Robles, humildemente, ahí. La palmera que sembré, el palito de espabé, el ciruelo del corral, anhelan verme pisar las tierras que abandoné. ¡Suscríbete al canal! 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 saludo hermano a don Rufino también saludo será que llegaron los compas bienvenida muchachos gracias señor eladio chirú y el amigo Rubiel termino sonido ahí Sano Montijano, bárbaro ustedes son unos profesionales ya eso hay que calificarlo con una tremenda calificación ya de 10 para arriba así que gracias hermano vengan por acá señores Luis Guerrero venía cantando décima bueno cantamos una décima de Don Fello Quintero una decimita un poquito viejita pero muy bonita la cantamos el sábado pasado en la Colorado de Santiago pero no había cámara así que hoy que hay cámara gracias a Dios pues filmaciones Robles para la historia que quede un recuerdo nuestro ahí de la inspiración de Fello Quintero orgullo de Cabulla y Parita las tierras que abandoné así que mientras respondía por acá señor Dimas Cárdenas como no mi hermano estábamos cantando una décima de Luis Cholo Bernal tratamos de de bandearla del pueblo donde uno ve y nadie es profeta en su tierra así que eso es lo que estábamos haciendo para complacer al público aquí presente de Palma Real muy bonita la décima Luis Guerrero confirmaciones Robles todo está bien tranquilo y es maldiciado Juni Cárdenas ahí está saludando la gente los amigos antes se veía a Juni por ahí ya se pierden de la multitud eso indica de que el evento sale a las mil maravillas imagínense todavía la cantadera está en su máxima presión y lo más importante que dice Juni Cárdenas no queremos cantidad sino que queremos calidad exactamente así de que